Navegantes, estamos ya con Rojo Córdoba. Novenaria para ser cantada en el desierto. Ex foto múltiple dedicado a Jesús Malverde, ángel de los pobres. Insistió en hacer de esto un performance, cosa a la que no me negué. ¿Cuál performance? No es performance. 2000 metros. Sé que no tienes forma definida, pero sé que estás entre el río Bravo y el uso más simple. Esto es un performance. Bueno, como quieras. Bueno, Rojo es de mi honorable facultad. Sí. De filosofía y letras, pero no lo conocí ahí, lo conocí por el rap y porque hace spoken word, poesía hablada. Y no sé cómo lo hizo, pero paró aquí en Casa del Lago, formando parte de grandes festivales y haciendo cosas que no me imaginé, Rojo, ¿cómo llegaste? Malverde adorado, malverde adorado, malverde adorado, rezo tu oración. Yo odiaba y sigo odiando el sistema escolarizado de pánicas. Igual y tú también. Y entonces me di cuenta de que no me alcanzaba para expresar lo que yo quería hacer. Y entonces comencé a ir a los recitales y me di cuenta de que ahí estaba mi voz. Di tu voluntad. Ayudar a mi gente en el nombre de Dios. Estuve desde el 2007, he estado por cafés, en Casa del Lago, organizando slams desde el 2008, 2009 y ahora también el año pasado como tallerista con Conaculta, con el Fondo de Cultura Económica. En la UBA, en la Pornoteca Nacional. Y básicamente me he movido bastante ahí. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial. Fundirse con lo popular, como puede ser el hip hop, que realmente está en todos los edificios de las unidades de la Ciudad de México. Ahí no llega la poesía, por muy contestaria que sea, pero esto sí. Mojados, acarreados, levantados, secuestrados, adinerados, proletarios, centenarios, bicentenarios, pugilistas, béisbolistas, básquetbolistas, chicharitos, tomate, cebollón, en el piso de la metro, llévelo, 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 llévelo. A mí lo que me interesa es darle el peso que tiene el lenguaje, ¿no? Su poder a partir de la sinceridad. Muchas veces ahí con los chavos, con los del taller, ellos se expresaban padrísimamente a partir de palabras muy suyas, muy honestas. Y ahí estaba el poder, ¿no? Muchas veces, yo los poetas más poderosos que he conocido son chavitos hip hoperos que, ¿sabes? Se la pasan leyendo, ¿sabes cómo leen? Con sus aurífonos. Chiles en Nogada, Sor Juana, Migrantes, Tres Colares, Otoles, Agaves, Caberales, Huicholes, Chiles, Muchos, Machos, Tisipos, Guadalajos, Maras, Moros, Muros, Cerros, Perros, Naros, Macuarros, Decerros, Chafiretes. Yo salgo todos los días y veo literatura por doquier. Y estoy muy emocionado, o sea, porque siempre se puede intervenir cuando uno va al mercado, cuando uno va a Casa del Lago, cuando uno rompe con su novia. Y todo eso significa, y todo eso tiene poder. Y las penas de los soldados gringos pedían a gritos morfina. Tienes que darte cuenta qué vas a hacer con todo tu sapiencia y cómo aplicarla a tu vida cotidiana y cómo hacerle. Tú lo aplicaste padrísimo en el hip hop, yo lo aplico en el spoken word, en la literatura, en el performance, en los talleres. Y se trata de eso, ¿no? Como realmente darnos cuenta cómo podemos hacer una diferencia con todo lo que sabemos en letras. Pero hay que darle, hay que dar talleres, hay que dar asesorías. Eso es lo que yo diría. ¡La arena! México, sí, tú, y tus 364 variantes dialectales de tus 68 lenguas que tú mismo estás matando, sí, te estoy hablando a ti. Y se nos acabó el tiempo, pero Rojo, yo te admiro porque estuviste toda la entrevista ahí flotando. Estoy flotando. Entonces, pues muchas gracias. De nada. Saluda, Ronda. Vámonos a ver lo que está haciendo un exalumno del CUEC que se metió en terrenos literarios también para niños con un proyecto increíble para niños individentes también. Puedes leer en braillez un detalle que también nos falta también a veces contemplar a este tipo de gente. Vamos a ver lo que hizo. Vamos. Vamos.